Hoy quiero compartir con vosotros una canción hermosísima de Ennio Morricone de la banda sonora de la misión. Se llama Ney la Fantasía. Tiene una letra maravillosa donde habla de un mundo donde todos podemos vivir en paz, con honestidad y donde podemos volar libres como las nubes. Creo que hoy en día es muy apropiada. Ennio Morricone de la banda Ennio Morricone Ennio Morricone de la banda La Fantasía Ennio Morricone de la banda Ennio Morricone de la banda Ennio Morricone